Desde el momento en el que se ingresa al escenario de huellas digitales, el público se enfrenta a un ambiente tenso y hostil. Las proyecciones reflejan la realidad de una prisión y de los jóvenes que ahí se encuentran recluidos. La libertad que han perdido la encuentran a través del teatro. Es una forma de que ellos salgan de un lugar en donde se encuentran recluidos, de una forma espiritual, de una forma inmaterial y se encuentren con nosotros en un mismo espacio-tiempo. Huellas Digitales tiene en principio la intención de indagar esa relación que se da entre la presencialidad, la virtualidad. Es un performance que está sustentado en todo el desarrollo del universo digital y virtual, que es el cuerpo físico el que da soporte a ese cuerpo virtual y no al contrario. Los protagonistas son jóvenes entre los 15 y 18 años que están en el Centro de Atención Especializado de la Primavera en Quindío. Ellos emocionalmente a veces no están, a veces no los dejan salir, a veces pueden salir durante un tiempo restringido, los días de visita no se pueden ensayar. Tienen una cantidad de particularidades bastante complejas. Para los actores siempre es difícil, no es complicado, porque generalmente uno cuando está en su proceso de formación pues siempre es el cuerpo el que está de por medio. Y claro, entrar en el mundo digital es otro universo. Huellas Digitales es una iniciativa del Politécnico Gran Colombiano y de la Universidad de Caldas. Ha sido bastante interesante la relación con el público porque precisamente ellos no se esperan lo que sucede en la obra, no se espera que los actores estén realmente interviniendo desde la cárcel. El proyecto fue el ganador de la beca de Teatro y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Cultura y significa la democratización del teatro a través de los medios digitales.